No tienen pruebas, todos son alegatos, todos son chismes en la red. A lo mejor ahorita es un buen momento para saber lo que es una terapia. A mí no me tienen como bulto, soy una mujer que le gusta trabajar. Esto se va a resolver por la vía legal, no puedo elaborar mucho. Desde hace un par de años, Luis Enrique Guzmán ha ido limpiando el camino de posibles herederos de su madre, doña Silvia Pinal. Se sabe que corrió al asistente, al chofer, a la cocinera y a todos aquellos que la diva tenía contemplados para dejarles algo. Pero ahora el único hijo varón de doña Silvia Pinal ha decidido emprender camino en contra de los peces gordos, porque ahora le toca ingeniárselas para ver cómo logra deshacerse de sus hermanas y sus sobrinos. Para nadie es un secreto que el primogénito del cantante Enrique Guzmán se quiere quedar con todo, o al menos la mayor parte de la fortuna de doña Silvia Pinal, la cual incluso se calcula en unos mil millones de pesos entre propiedades, negocios y cuentas bancarias. ¿Quién está destapando la caja de Pandora? Pues nuestro querido hermano. De hecho, en el año 2018 se informó que la diva del cine mexicano ya tenía su testamento listo, y en el documento se estipulaba que ella iba a dejar unos autos de lujo y un departamento a su chofer, además de otro departamento a su asistente. ¿Por qué viene a hablar de lo de la sirviene? Porque ella la quería correr. Pero lo cierto del caso es que a esos dos personajes fueron los primeros que Luis Enrique Guzmán corrió de inmediato. Y aunque la diva del cine mexicano doña Silvia Pinal todavía respira, su dinastía no se ha tardado entonces en hacer planes para su jugosa herencia. Él quiere saber cuántas propiedades hay, dónde está el dinero. Y ahora recientemente ocurrió la filtración de unos audios en los cuales Silvia Pazquel ha generado mucha polémica, pues ella acusa a Luis Enrique Guzmán de ser una persona aborazada, que solo busca quedarse con la herencia de Silvia Pinal. Todo apunta a que se quiere como que quedar con todo. Sin embargo, de acuerdo a lo comentado por el youtuber Alejandro Zúñiga, el hijo de Enrique Guzmán no estaría actuando solo, sino que aparentemente tendría una cómplice que pasa tiempo muy cerca de la famosa, quien justamente es la asistente de doña Silvia Pinal. Y finalmente asegura a este periodista que ella se convirtió en una supuesta cómplice de Luis Enrique, y que lo tendría informado de todos los movimientos de la famosa. ¿Pero qué fue lo que dijo Silvia Pazquel respecto a la filtración de estos audios donde ella habla de su hermano? Pues de acuerdo a lo comentado por Inés Moreno, la famosa podría estar pensando tomar cartas en el asunto, ya que en una conversación que mantuvo la periodista con la famosa, esta le comentó que por el momento no podría decir nada sobre ese material. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.